Hola a todos ciudadanos de la España decente, bienvenidos a este nuevo periscopio en el que ampliamos la información avanzada sobre la repercusión para la legislatura de los resultados de las elecciones en el País Vasco. Y es que, como avisamos, el gran crecimiento del separatismo, gracias a una de las mayores traiciones que se han producido en la historia de España, va a poner en las cosas cada vez más difíciles a Pedro Sánchez, un Sánchez que va a estar desbordado porque todo va a reventar antes de lo que imaginamos. Otegui ya ha dejado muy claro este lunes que no hay vuelta atrás. Euskal Herria ha dicho que es una nación con derecho a decidir y ha dejado claro que van a ir muy lejos. Y ese aviso viniendo desde EH Bildu, desde Otegui, de nuevo investigado por la Audiencia Nacional en relación a un asesinato de ETA, no puede nadie tomárselo a broma. Otegui ha dejado muy claro que las cosas ya han cambiado, ya venían cambiando y ayer se corroboró que el cambio ya está aquí. 55 de 75 parlamentarios dicen que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir. Ha sentenciado el dirigente de EH Bildu. El debate recoge las declaraciones de Otegui, que entre otras cosas dice que 25 no pueden imponer a 75 su modo de pensar. Sánchez ha propiciado una situación, amigos, absolutamente crítica para España y los resultados de ayer en el País Vasco. Lo comprometen mucho más con el separatismo crecido y convencido de que nadie les puede detener. La locura del orate puede provocar un enfrentamiento social de dimensiones incalculables en España. Esto, amigos, puede acabar muy mal. Por lo demás, el propio Otegui se ha mofado de la satisfacción del PSOE por sus resultados. Se debe, quizás, al efecto del desastre gallego. Se mofaba Otegui en relación a los resultados de los socialistas en esos comicios. Pero, amigos, el desafío para España se ha acelerado enormemente desde ayer domingo. Y eso es letal para Sánchez, que ha basado todo su estrategia en el cuidado de los tiempos para no provocar, lo que va a llegar en breve, la exigencia de un referéndum que no va a ser posible. Lo dicho, esto va a reventar mucho antes de lo imaginado.